UFC 3 que es este que usamos para las simulaciones y necesitamos un juego más actualizado lo bueno es que el próximo juego de la UFC traerá a Brock Lesnar como personaje jugable así que una razón más para comprarlo teniendo mi luchador favorito y peleador no puedo decir favorito de artes marciales mixtas no es, si luchador favorito pero no de artes marciales y bueno aquí está su oponente un morenazo que no es este pero hay que usarlo saludos para Dammen no sé qué coño ¿qué opinas de 2K20? saludame, Hidden G pues lo borré ¿no? lo jugué un poco y lo borré no sé ¿no? me gustó mucho que digamos jugué el modo historia nada más mejor dicho el modo mi carrera y ya no más saludos para Nelson fue decepcionante hasta para crear no había muchas opciones de crear no hubo un homero decente aunque podemos dar una visita al 2K20 como se puso ¿no? a hoy por hoy como luce el 2K20 tal vez le gustaría ver ese video entramos a la comunidad de creaciones y vemos que onda ¿no? si mejoró algo jugarás algún tipo Battle Royale algún día dice Joach Free Fire jugaré pues una vez una vez usé un video de Free Fire bueno soy Volkov pateamos la pierna oh creo que la lastimamos la pierna con el primer golpe o puede ser que se esté haciendo el huevoncito para cuando baje la guardia castigarme con un derechazo así que bloqueó muy bien mi low kit pero creo que por afuera no logra bloquearlo por adentro sí se lo come con todo y bolas bueno ahora sí creo que puedo ah bueno me hizo el check la cabeza le cambio ahora la patada ¿eh? es muy larguilucho Volkov es muy alto así que eso podía favorecerle un poco la distancia están en dificultad difícil así que últimamente no me ha ido muy bien y mis simulaciones de uy llevar al piso no es lo fuerte del Luz bueno ni siquiera vamos a caer contra él ¿no? Eddy tu Eddy tu te gustó UFC tu gusto UFC o te gustó no sé este J tampoco me gustó mucho que digamos ¿ah? no me gustó mucho cambió bastante su jugabilidad en el UFC 2 era buenísimo me acuerdo este cambió muy mal no me gustó no sé bueno para nada en el piso jugaba mejor cuando jugaba UFC 2 podía someter y no me iba a someter ya muy bien al piso como que se cueva Eddy ¿por qué no juegas a Hammond House con tus subs? es que no sé no tengo mucho tiempo como ustedes saben ya no gano dinero con videos de YouTube y por eso ya no le pongo mucho empeño ahora he vuelto al trabajo que tenía antes y pues ahí estoy casi todo el día y luego salgo y salgo con mi cachorra a pasearla y pues ya el día se me va y llego cansado a casa ya ni siquiera puedo transmitir nada hoy no fui a trabajar hoy salí en la mañana con mi cachorra y ahora estoy grabando esto en la tarde grabaré más simulaciones de healing a cell así que hoy estaremos más horas juntos ¿ok? Alex Rivas dice hey lo dan y lany oh mañana mañana es healing a cell y viene el lany y viene mi austerio a ver el evento y también vamos a grabar simulaciones ¿no? vamos a grabar hey creo que me noquea me noquea me noquea es muy poderoso en el piso no puedo me puedo noquear si me quedo aquí ¿eh? me puedo noquear y quedo un minuto y tantos estoy ahí resistiendo 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 ya no me va noquear hey pero va a buscar mejorar la posición si podría aniquilarme si es que logra montarse es muy pesado es muy fuerte y yo estoy muy cansado 44 segundos podré soportar 44 segundos oh se montó aquí viene aquí es cuando estamos en muy graves aprietos podría vencerme bueno son 20 segundos dudo mucho que en 15 horas logra aniquilar mi programa poco 15 veces son 10 10 salvado por la campana salvado por la campana muchacho ok ya no puedo hacer más pero la campana me salvará ok ¿verdad Eddy? ¿no transmites crash? no lo tengo lo borré pero no sé ¿qué quieren ver ustedes? a ver aprovechen para descargar el juego en lo que va del día y en lo que va de mañana ¿qué quieren que juguemos mañana con el anime austereo? ¿BW? ¿BW? ¿O Crash? no sé ustedes decidan ¿jugamos Crash? ¿jugamos BW? ¿O jugamos Fall Guys? podemos jugar los podemos jugar los 3 además ¿no? solo tendría que descargar nada más el Crash ¿pero qué querían ver ustedes? ¿verdad Eddy? salió el UFC como una especie de demo gratis por un día ¿en serio? ¿ya se puede descargar el UFC? no sabía gracias por el dato estoy muy desactualizado en las demos y en las cosas que vayan ocurriendo en la Play Store así que voy a luego de esta transmisión entrar a la Store y buscar esa demo de UFC 4 ¿eh? qué onda ¿no? que es lo que más me gusta ver y me detiene a ver últimamente ¿no? más que la BW disfruto más los eventos de la UFC Gaspar Varen nos pregunta si todo está bien por aquí claro que todo está perfecto está muy bien aunque yo creo que me va a terminar venciendo este morenazo de chocolatazo uy se montó se se ve la gata a la batea como diría uy miren cómo le abraza a su negrazo ¿cómo abraza se lo está chapando creo que podría perder si no hago nada al respecto levántate otro brazo de oso no puedo maldita sea no puedo quitarme lo de encima y si no hago nada ahora y me lo quité bien y ahora que ya pasaron los 10 minutos que prácticamente me gusta pasen cuando juego así que toma ahora se acabaré contigo negrazo ajá oh creo que te cansaste puta madre me golpeó otra vez el punto bajo que tiene mi oponente es que se cansa muy rápido así que tengo que aprovechar eso vamos a gasilarle la zona media ya que si estás cansado si te quitan el aire es lo peor que te puede pasar en un combate se lo cambió la cabeza toma bien ahora pe huevón puta madre tiene mucho aguante ¿verdad? ok vamos a fajarnos como campeones wow 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 para la cabeza ahora ay si te solo lo hubiera conectado hubiera sorprendido otra vez al piso pero que rosquetazo suelta me maldita basura uff lo peiné se canso pero solamente ve llevar el piso solo que llevar el combate al piso no me gusta eso otra vez uy si ah puede bloquear sus derribos ahora estás un poco cansadita ¿verdad? de grita ahora si es mi turro de castigarlos con gran campao uy ahora la campana le salvó a él huevo ahora la campana lo salvó a él pero quiero que empiece rápido el tercer asalto porque lo veo muy muy debilitado muy cansado y ahora es la oportunidad es la oportunidad de llevar una victoria en esta simulación donde siempre pierdo mayormente toma bien que buen golpe y miren este volado miren este volado miren este volado le repito el golpe si esa patada no la voy a venir no la voy a venir pero miren como tiene resistencia me salgo de acá para volver a lastimar con la misma patada con la misma patada no, ya sabe que viene la patada ¿verdad? pero no sabe que viene el volado wow un uppercut un uppercut carajo no me cago en todo tenía la victoria asegurada huevo me la quito de las manos me quito la victoria de las manos pero levántate maldita sea sí, sí bien, ahora sí ahora sí creo que tengo la ventaja peleando de pie aunque estoy más cansado y más debilitado bien puta madre otra vez Eddie ¿puedo donar luchar contra la lila gata? ah, claro también puede ser con tu donación el día de mañana puedes coger a tu rival Simia Austerio o o la Lane ¿no? ¿a quién te gustaría revolcarte el día de mañana? me salí aunque si hay dos donadores que se pongan de acuerdo podrían luchar ambos con el equipo del anime Austerio ¿verdad? y el ganador pelear por el título bien ahora ahora o nunca puta madre toma carajo muérete una vez toma pero mué uy está ay qué buena patada huevón qué buena patada pero va para adelante mi caballo ah oh shit oh mierda lo mataron el huevón bajé la guardia por un segundo y me hicieron mierda